Fíjense, este dinero nos lo podíamos haber ahorrado. ¿Por qué nos lo podíamos haber ahorrado? Porque, como todos sabemos, en el proyecto del hospital universitario, en los aledaños de ese hospital universitario, iba la construcción de un nuevo centro de salud. Un nuevo centro de salud que, al igual que el hospital, ya teníamos que estar inaugurando.